Fin de semana con muy buenos desempeños de los arqueros locales y también de otras provincias. Sí, por suerte este fin de semana tuvimos el torneo social en el cual pudieron participar todos los que son alumnos de la escuela, que es lo que venimos haciendo mucho hincapié para que participen y empiecen a foguearse. Y a su vez, bueno, los grandes de acá del club. Y tuvimos la participación que nos vino a acompañar un arquero de la provincia de Catamarca, que es Marcelo Álvarez, del club Tiro con Arco Catamarca. Así que, bueno, excelente torneo, todo muy lindo, todo en familia, por suerte, que esa es otra cosa que nos hacemos también hincapié, porque nos gusta que venga la familia que acompaña al chico, al alumno, porque se siente acompañado y a su vez es una actividad que se puede hacer recreativa y sirve para que también el padre se pueda aprender, la madre, el hermano. Así que es muy lindo el torneo. ¿Quinta fecha de un calendario que consta de cuántas jornadas? En el calendario vos tenés dos temporadas, lo que es invierno y verano. Ya la de invierno ya terminó, ya van a salir los resultados de los ganadores, y la de verano está la quinta de seis, o sea que nos queda una fecha más. A su vez se suman los torneos que los arqueros van afuera, o sea que ahora este fin de semana estamos viajando a San Rafael, también se van a sumar esos resultados y ahí va a salir el ganador de cada categoría del ranking. Bien, el ganador de la categoría que recibe premios en el cierre anual que va a sacar el tiro. Claro, exactamente, acá en la escena de fin de año nosotros hacemos una distinción a cada ganador, a los tres primeros ganadores de cada ranking, así que bueno, muy contento. Esteban, ¿cuántos son los arqueros que viajan este fin de semana y quiénes? Son cinco arqueros y yo viajo como juez. Los arqueros son José Bascari, Tomás Bascari, Viviana García, Alejandro Leman Sosa y Alicia Sosa. Todos son categorías mayores, excepto Viviana y Alejandro, que están tirando casi en la máxima categoría, que ya están a 50 metros, que es un paso previo a ser ya tope de gama, digamos. Así que bueno, muy bien y han estado entrenando, hoy van a entrenar a la tarde, así que vienen muy bien. ¿Cómo son las expectativas que se generan con este torneo, teniendo en cuenta que ya compiten con gente de la región? Mirá, es muy bueno porque vienen demostrando torneo a torneo que vienen participando afuera, que no bajan el puntaje, que eso es lo importante, que cuando viajan a un torneo repitan o simulan el mismo puntaje que se hace acá en el entrenamiento. Así que eso es lo bueno, que vienen tirando los mismos puntos y a su vez, a pesar del cansancio del viaje y los nervios, tratan de hacer un poquito más. Así que bueno, mi expectativa sería que sea el mismo puntaje que hicieron o lo superen, porque para ellos es una nueva distancia que están tirando, 50 metros fue la primera fecha que tiraron el sábado. Así que este sería el segundo torneo y bueno, deberían de subir un poco el puntaje como para...